Estamos hilerando, haciendo una hilera de consegadora. Estamos haciendo una de las primeras avenas de la temporada. Y bueno, estamos... Recién arranca la temporada. Recién arranca la temporada y bueno, estamos viendo a ver... ¿En qué momento tiene que estar la avena en este caso para que se pueda tirar? La avena, normalmente cuando vengo, hago un control así, la apretás y le tiene que salir así, ¿ves? ¿Granos lechosos? Claro, grano lechoso. Entonces eso sería ya que estaría a punto para cortar, para hacer los rollos, ¿no? ¿Y después se corta y después qué? Después se rastrilla, hacemos los rollos a los cuatro días o tres días según el tiempo y después salimos a juntar y ya dejamos todo acondicionado. Esta temporada que acaba comenzando con estas lluvias tan variables también debe traer sus complicaciones, ¿verdad? Y nos ha complicado. Si bien ha habido buenos rindes, pero nos atrasa más para hacerlo eso. Porque tenemos buenos rindes, buena calidad de pasto y buen volumen, pero nos atrasa un poquito. ¿Qué es lo que más te piden cuando salís a hacer rollos? ¿Cuáles son los cultivos más frecuentes que tenés en esta zona? No, y acá tenemos avena, alfalfa, agropiro, moa. Ahora cuando venga la temporada la moa... Es un poco más adelante, ¿verdad? Es un poco más adelante, está muy bueno. Y rinde muchísimo la moa. Rinde mucho, ¿verdad? Mucho, sí. Varias también, seguramente el dueño del propietario del establecimiento, el destino que le va a dar a ese rollo, ¿no? Si es para talechería, si es para engordes, si es para caballos. Se hace para todo. Hago rollo de alfalfa para los tambos, todo lo que sea tambo y caballo. Esa sería la primera calidad. Después tenés avena con grano, después tenemos la cola de la cebada, hacemos rollo, hacemos todo. Y hago toda clase de rollo para los clientes y para vender también. Hago a porcentaje y saco a la venta con transporte propio, hacemos todo el trabajo completo. Exacto. Digamos, el servicio completo al campo. Porque se han cambiado las modalidades de cobrar este servicio. No solamente es plata, muchas veces se cobra con rollos. Es porcentaje, se llamaría porcentaje, sí. Un porcentaje se arregla entre el cliente y yo, y bueno, según la calidad del pasto, ¿no? Sí, por supuesto, todo tiene. Así que vos también, aparte de ofrecer el servicio para hacer los rollos, tenés rollos a la venta de la variedad. No, a la venta de la mismo porcentaje y distintas variedades, ¿no? Diferentes variedades. Por supuesto. ¿Cuántos años hace Gastón que te dedicas a esto? Y ya va a ser 10 años. Es un tiempo, ¿no? Sí. Ha sido una lucha constante para llegar a tener hoy las maquinarias que uno tiene, ¿no? Vos comentabas que esta cegadora tiene algunas particularidades con respecto a otras. Coméntame, ¿de qué se trata? Una que tiene mucho mejor rendimiento a la hora de cortar, porque se hace en menos tiempo y a la vez deja, tiene rodillos de goma que hacen que el pasto se seque mucho más antes. Y hace un muy buen trabajo, un trabajo de primera. Y a la vez, al tener unas cuchillas a alta velocidad del corte, una alfalfa hoy en día le hacemos 5 cortes al tener esa máquina. Porque la corta tan prolijita que no la lastima. No hace un picadillo. Y no la lastima a la hora de cortarla, entonces vuelve a brotar de vuelta. Aparte del picadillo que hace una moscato, cuando la corta, la corta tipo chile, entonces brota mucho más rápido. Entonces se le hace 5 cortes a una alfalfa. El corte depende del cultivo, ¿no? La altura de corte estamos hablando. La altura de corte normalmente es un puño. En cualquier cultivo. En cualquier cultivo es un puño. Le estamos dando un puño más o menos. Así. Si está parejito, nosotros probamos un puño, bueno, más o menos, ese sería el corte ideal para... Las alfalfas no le hacen nada, la avena tiene un solo corte, normalmente. Por la integridad del grano también. El cliente la come a veces, en el invierno, la come una vez, la deja brotar y después la hace rollo. La aprovecha dos veces el cliente. Nosotros en el corte le hacemos una sola corte, la avena. Solamente. Y así tenés el grano en su condición óptima hasta el momento de ser consumido por el animal. Exactamente. A la hora que yo paso la cortadora ya tiene que estar a punto y bueno, y a la vez cuando se seque este rollo que lo den en el invierno, tiene muy buena calidad. Que eso es importante. Hoy por hoy no solamente es hacer un trabajo que el rollo quede prolijo, compacto, sino... Es calidad, es guardar todos los nutrientes del pasto que con otras máquinas no lo guardás. Con una cegadora sí porque lo estás guardando todo. Y no se le cae la hoja, no se le cae la semilla a la hora de arrollarlo porque está hecho todo a punto. O sea que la cegadora podríamos decir que es un punto clave a la hora de hacer un rollo, no la arrolladora. La cegadora es el secreto de hoy en día del pasto, de la calidad del pasto.